Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5. Somos el equipo de Panorama Informativo. Miércoles 30 de diciembre. Tenemos mucho para contarles. Estos son los títulos del día. Aiden en Monte Carlo. Los casos sospechosos dieron como resultado positivo desde el hospital se insiste en tomar las medidas de prevención. Para evitar se sumen más enfermos. Desde el área de saneamiento intensificaron la pulverización para matar al mosquito. Efectivamente a las 19 horas del día de ayer nos informaron que la serología de estos dos casos, la primera serología dio positiva. Balance positivo. La CUT indicó que el resultado económico de la fiesta de los Adalides Deportivos edición 2015 fue positivo. Lograron cubrir los gastos y además lograron saldar la deuda heredada de la comisión anterior. Nuestro balance en cuanto a las fiestas es positivo. Lo pudimos cubrir todo y creo que la gente también salió muy conforme con la realización en sí de la fiesta. Atención turistas. Zika, el nuevo virus que deben conocer quienes viajan a Brasil. La fiebre del zika es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Se transmite por la picadura de este mosquito. ¿Cuáles son las zonas más afectadas y la prevención que tienen que tener los viajeros? Se lo contamos en esta edición. Buscarán consenso. En atención al cuestionamiento de vecinos por la ordenanza que establece la prohibición de agroquímicos. Desde el legislativo, Luis Grín, precisó que estudiaron el tema en cuestión y buscarán una reunión con el sector que manifestó preocupación con el objetivo de consensuar una medida que beneficie a todos. Sí, lo que pasa es que esta ordenanza que hoy está en vigencia tuvo, digamos, posterior a esa sanción de la primera ordenanza, madre, digamos, de prohibición de uso agrotóxico en la zona urbana, otra que reglamentó la misma. ¡Gracias!